Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la situación. Leche Azúcar. Ya, vamos a estar aceptando, compañeros. Efra, ¿por qué el VIP solo me da 200 puntos? El VIP, ¿por qué te da 200 puntos? Efraín, me olvide que tu TMB eres de Perú. Ahorita mismo me meto al juego. Drago 021. Sí, Mark, yo también soy de Perú, mi bro. Te lavaste las manos, Efraín. Epale, Drago 021. Está pendiente si nos lavamos las manos. Uy, Napoleón, ¿y esto? Ah, en Tierras del Rey, pero le pusieron prisión por acá. A ver cuánto le queda de prisión. Cinco minutos, pero no lanzan rally. O deben estar preparando el rally. Uy, ya está ahí. 81 millones. Y tiene a Leonora. Tiene a Leonora. Efraín va a poner a cero a una cuenta. Te envíe la ubicación. Gracias, Napoleóncito. A ver, ¿qué tal? A ver, a ver. Good father. 80. Guau, ¿y con quién está Matila? Ah, ese es el daño de habilidad de Leonor. Claro. No me había percatado, era Leonor, ¿no? Mark. Dice. Efraín, una pregunta a Nepoulien. Está en tu mismo reino. No, Napoleón. Napoleón no está en el reino. Hermano, pero para ser sincero, esa cuenta jumper no es tan F2W. Yo empecé jugando guiándome de ahí, pero tú agarraste todos los beneficios del reino y haces cosas que no es recomendable hacer, Jorite. Ah, vale, vale. Ingobernable. Perfecto, brother. A ver. Ok. Ingobernable. Uy, Swarm. Eso quiere decir que un nuevo Jorite no subirá así como tú en el bumper. Claro. Claro, claro. Lo más importante para nosotros era sacar las T5, ¿ok? Lo más importante, bro. Lo más importante. Drago 021. Ya, cuando ya te enganes a T5. Me quisieron atacar con 10k de tropas y yo con 30k de tropas en la moto. Oh, vale, vale. Cuando saca las T5 ya te olvidas de eso, mi Ro. Y empiezas de una vez ahí con el VIP, ¿ok? Y subir de ese modo, tuvimos que subir de ese modo porque prácticamente nosotros estábamos conquistando un reino, ¿ok? Dice. Disculpen mi ausencia, pues no fue por gusto ni por placer, sino que la comida de hoy estaba empujando a la de ayer. Ah, vale, vale, vale. Ángel Morales. Ah, pero está sanando el Good Father, ¿ah? Hola, estoy de vuelta. Minudo. Está sanando el Good Father, bro. Fase Blue Smiling, fase Blue Smiling. 74, 400. Ahí cura, ahí curó. A ver, 74. Dice. 75. Drago, ¿de qué reino eres para hacer un PvP? Sí, sí está curando, sí está curando. ¿Y cuánto le falta a la prisión? Tres minutos todavía. MR Garden GW1. Uy, uy, uy. Eres el más poderoso de tu reino. No, no me considero el más poderoso de mi reino. Efra, ¿por qué el VIP me da 200? 73. Bajando. 73. 72. 72. Ahí se le empiezan a morir trompas. Ahí subió. Ahí curó. 72. 72. 72. No baja. Ahí se le empiezan a morir tropas, bro. 71. A ver si cura, a ver si cura. Ángel Morales. 71. Uy. ¿Qué piensas de la nueva civilización? Uy, uy, uy. 71. 71. Dice. Soy nuevito, Mark. Apenas llevo un día. Oh, oh. Ahora sí se le están muriendo tropitas, creo. 70. 70. 70. 70. 69. Ay, ay, ay. Efraín, le ganarías una pelea a cualquier jugador de tu reino. 69. 700. 69. 500. 69. 400. 69. 200. Si le siguen dando, se le van a morir tropas. 69. 100. 69. 68. Le queda un minuto, seguro. Un minuto le queda. Drago 0, 21. 68 millones. Ya no quiere seguir sanando. Efraín, es más importante congregarse con la alianza o salir con la novia. 67. 700. 67. 500. 67. Qué mal fue ganar, hermano. Leche azúcar. Leche azúcar. Leche azúcar. 67. Efra, porque el VIP me da 200. 67. En este momento, 66. 900. Uy, my brother. Pobrecito, ¿ah? Ahora sí lo están seriando, hermano. Uy. Hasta a mí me está doliendo, Efra. Ya no está sanando, bro. 66. Ya. Prisión. 37 segundos todavía. Uy, uy, uy. Está complicado, bro. Está complicado, ¿ah? 65 millones. 65 millones. ¿Puede bajar más? No te creo, bro. Sí, lo pusieron a cero, bro. Qué desperdicio, ¿ah? 64. 64. Totalmente puesto a cero, mi brother, ¿ok? 11 segundos. 10. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Ahí se fue de viaje, ¿no? Ahí se fue de viaje con todo, mi brother. ¿Cómo organiza NARC? Bueno, 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 bueno. Ahí se ha ido el jugador totalmente. No, eso fue una prisión muy efectiva, ¿ah? El compañero estaba conectado. E igualmente, igualmente, este, le dieron con todo por ahí, bro. Igualmente le dieron con todo. Espectacular lo que estamos viendo en este momento. Un cereo a, este, una cuenta, chicos. Wow. Bueno, 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 bueno. Ese le dolió, bro. Ahí se le dolió. Ese le dolió porque le bajaron un poder impresionante, ¿ok? Y prácticamente, este, sí, le han dado con todo, bro. Este es el KBK. Donde están peleando en Kingsland en estos momentos, ¿no? En estos momentos. Están peleando en Kingsland. Muy buena prisión. Uf, sí. Efectivísima, bro. Efectivísima. Cáenz. Cáenz. Efectivísima. Efectivísima. CC por Antarctica Films Argentina